ACCIONA mantiene la tendencia alcista de mediados del pasado mes de octubre, si bien no podemos afirmar que las perspectivas técnicas sean buenas para los próximos meses. El valor ha rebotado hasta las inmediaciones de la media de 200 sesiones y se ha topado con la directriz bajista proyectada desde los máximos anuales del mes de julio. Si damos un par de pasos atrás y miramos su aspecto técnico con perspectiva, podríamos ver que la compañía podría estar dando forma a un pullback a la media de 200 sesiones. Estas figuras tienen implicaciones fuertemente bajistas, por lo que no descartamos que volvamos a ver las ventas en las próximas semanas y con ellas las continuaciones de los descensos. Por debajo el soporte clave lo podríamos situar en los 53,66 euros. Este nivel de precios es importante ya que su abandono nos haría pensar en la continuación de los descensos hasta el nivel clave de los 47,14 euros, mínimos del pasado mes de octubre. Si al final también abandona este nivel de precios estaríamos ante un cambio de tendencia a medio y largo plazo, lo que podría acarrear una extensión de los descensos hasta por lo menos el nivel de los 40 euros. No volveremos a ver una señal de mejora técnica mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 61,28 euros, máximos del pasado 5 de diciembre.